¡Suscríbete al canal! 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 Subir una pata de Godzilla Que me parece maravilloso Y además nos dejó los nombres de las canciones Por cierto Que son ni más ni menos que Les voy a dejar que busquen las referencias No voy a ir por cada una de ellas Obviamente todas están basadas en villancicos Se tiene que apreciar muchísimo el esfuerzo que hizo Gabrev Por ponerle estas canciones Y esta es la segunda Que es una cosa bastante similar Pero mira nada más todo el kanji japonés Me gustaría pensar que sé lo que está diciendo Pero obviamente no lo sé Me encanta porque sinceramente sí Tal cual me recuerda a las películas de Toho De los 60's Donde la gente se disfrazaba de Godzilla Y los grandes kaijus No eran nada más que un montón de gente peleando en un set Con botargas enormes Y esto pudo haber sido De la carabina de Ambrosio O sea eso me recordó a la pájara Me gustó muchísimo Gabrev te volaste la barda Hice dos opciones a mano Eran bocetos muy sencillos Este que les voy a enseñar es mi primer boceto Y esencialmente lo que hice fue Tal cual hacer un boceto muy rápido Jugué con un par de cosas Entonces el primero lo basé en este muñequito Y el segundo lo basé en este Nada más con plumones copy Y la verdad es que lo hice medio con el aventón Pero quedó algo ¿no? Después de todo esto Ya me fui por el mero bueno ¿Ok? Y ahora lo que yo quería hacer Era algo que pudiera ser audiovisual ¿Qué hay audiovisual que no sea música Pero que sea navideño? Cuentos navideños ¿Y cuál es el cuento más famoso de navidad? A Christmas Carol Pero no lo hice A Christmas Carol ¿Cuál es el segundo cuento más famoso de navidad? Es ni más ni menos que ¿Cómo se robó la navidad del Grinch? Me puse a buscar arte Acerca del Grinch Me di cuenta que tenía muchísimos Muchísimos elementos De lo que habíamos estado viendo De altos contrastes Y de placas de colóricos Por el estilo Muy parecido a lo que habíamos visto con What's Hill A lo mejor le falta un poquito de negro Y ocupan blanco Más blanco en vez de negro Pero vean nada más ¿A poco no? Fue la que tomé Para empezar a hacer la ilustración Entonces La siguiente cosa que hice fue Ponerme a escribir Un cuento de navidad Tienen que tomar en cuenta dos cosas La primera es Originalmente Héctor Tenía que estar conmigo En este cuento de navidad Y se lo iba a contar A Héctor Me dejaron solo en navidad Pero ponte aparte Eso también tengo que decir Que si son nuevos en el canal Es su primer video Va a haber varios chistes locales Que van a tener que ver Nuestro canal de juguetetos Y de diseñoños Para entenderle un poquito más Primero Antes que nada Necesitamos un poquito Como de ambiente Entonces necesitamos Un poquito de música Vamos a empezar Con un sonidito De un poquito de fuego Que se sienta Íntimo Y empieza más o menos así Un 24 de diciembre En Japón me encontraba Entusiasmado de celebrar La navidad Yo estaba Bajo el árbol El regalo Que me mandó mi compadre Es un buen tipo el condenado Es bien a toda madre Pero no era un empaque común Nada de eso señores Era un paquete enorme Lleno de luces Lásers y sensores La medianoche La medianoche llegó Y que trabajo Me costó abrirlo Pero yo sabía que esperar Nadie tenía que decirlo Tenía forma de lagartija De kaiju De titán del Japón Tenía más ansiedad en mi alma Que un preso Que se le cae el jabón Lo abrí con frenesí Afuera ya estaba el Godzilla Solo faltaba una cosa En la ranura A ponerle la pila Empezó a moverse Desafiante Terrorífico E imponente Tengo que admitir Que del miedo Me volví incontinente Pero lo que no esperaba Es que este Empezara la marcha Que pasara por encima De la pared Del árbol Y de la escarcha Se me doblaron Las rodillas Esta es la mera True Fue tanto mi horror Al verlo Que se me funció El Ciguan de Frue Pero más sin embargo Y yo sé que esto Es pleonasmo Lo miré a los ojos Y le dije Te odio más Que diseño de Hasbro El Godzilla Destruía la ciudad Yo grité Que alguien lo pare Y al final La pila se agotó Y así se le acabó El Chisgare Mi corazón deprimido Mi alma estaba devastada Y me dije a mí mismo Esto está de la chingada Maldecié el nombre De mi compadre Que siempre Con sus burlas Me ataca Hice una mueca Y dije Pinche compadre Come caca Volteé al cielo En busca de una luz De una esperanza O de un lucero Pero solo encontré Arrepentimiento Por querer enseñarle Mis figuras A un culero Y así termina Este bonito Cuento De Navidad Que definitivamente Va a ser parte del disco Por si lo quieren escuchar En Navidad El Ciguan de Frue Me parece maravilloso Va a ser uno de los tracks Del disco Y aquí está Como se vería El diseño terminado Entonces obviamente Ya vieron la ilustración Esto es así Quedó Mi Grinch Mi Grinch Se está robando Un edificio Y unos árboles Se está robando La Navidad Mientras destruye Tokio Quise que pareciera Un poquito chistoso Lo único que no me pude decidir Y déjenme en los comentarios Ustedes que opinan Es Se vería Más o menos así Y después de eso Nada más Le puse el disquito aquí Que dice Christmas Kaiju Voy a subir esto en alta Por si los quieren bajar Y los quieren imprimir Ahí van a estar Por si le quieren regalar a alguien Este maravilloso disco Absolutamente todo Para que ustedes pasen La mejor Navidad Posible Hay un montón De portadas Que pueden imprimir Y poner ahí Y que más Les puedo decir Si no es nada más Decirles Muchísimas gracias Por ver el video Y agradecer a nuestros Patreos A Normita Medina Y al licenciado Y a Lorlor Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este En nuestro especial Navidad Pásenla increíble Nos quedan cosas fabulosas Para el próximo año Si ya llegaron hasta aquí Y no se han suscrito Píquenle al botoncito Piensen que ese va a ser Su Lo nuevo que necesitan Para este año nuevo Es suscribirse Ahí está Terminen el año Con ganas Y suscríbanse